Oigan, contanos cuál es la parte lúdica que tiene este nuevo atractivo. Bueno, este es un gusano, una oruga, el cual tiene todas elevaciones y tiene toda una parte dinámica en la cual el niño va trepando y va sorteando obstáculos. Tiene que tener fuerza de brazos para poder ingresar a la que es el lomo más alto del gusano. Y después poder introducirse por la garganta del gusano trepando hasta la boca y saliendo por la lengua. Es un atractivo que no te podría decir una edad, porque uno puede trepar muy bien a los 5, a los 6, a los 7, a los 8. Sirve para edades, mientras pasen por el agujero de la garganta pueden divertirse cualquier edad. Bueno, y teniendo en cuenta también que utilizaron todo material reciclado. Todo reciclado, lo único que se compró para el juego fueron los tornillos. El resto, lo que es plástico, lo que es ojos del gusano, todo está hecho en cosas que se encontraron en la calle, que se limpiaron de algunos basureros y, por supuesto, las cubiertas que nos donaron gentilmente la mayoría de las gomerías. Como así también, la planta de residuos de acá de la costa nos donó todas las más grandes, porque no es fácil encontrar las cubiertas de camión, que es por donde ellos pasan por el centro de la garganta. Y cuéntanos, ¿tiene un nombre ya? Mirá, la idea del día de hoy fue citar a todas las escuelas especiales para que entre ellos le pusieran un nombre. Cuando termine el día, hoy vino una sola escuela por otros problemitas, no han venido las otras. Pero por ahora, por este año, por el 2022, va a quedar el nombre que elija esta escuela que todavía no lo vamos a dar a conocer. Recién en las redes va a salir el nombre de la oruga gusano de Bosque Aventura. ¿Y qué se siente? Ver que esta cosa que fue un boceto, ¿cómo lo disfrutaron hoy los chicos? Se siente lindo, se siente lindo porque estamos haciendo con materiales reciclables. Eso es lo que se siente más lindo porque también estamos cuidando nuestro planeta, estamos cuidando el medio ambiente. ¿Y qué mejor que eso? Antes que estos neumáticos vayan a parar en un arroyo, en un río, o también incluso pueden parar en la costa de nuestro mar, le podemos dar una función de entretenimiento donde los chicos pueden disfrutar e irse a su casa con una sonrisa. Bien, ¿y cómo se preparan para este verano? Y este verano nos estamos preparando con todo, para recibirlos con todo a todos los turistas, intercalando las distintas actividades, abrimos más, como quien dice, el abanico de actividades para que puedan venir más gente simultáneamente. Nosotros arrancamos con un parque donde después de 30 el resto se quedaba sin hacer nada. Ahora contamos con tres circuitos aéreos, más el gusano que es exclusivamente para trepar, más otro sector que tenemos canchitas de volei, de fútbol, tenis, por lo menos para que venga la familia y puedan hacer otras actividades. Estamos gestionando, a ver si podemos tener también canchas de fútbol, perdón, ping-pong, tenis de mesa. Pero bueno, estamos tratando de llegar a la temporada con todos esos atractivos. Bien, y además, en esta oportunidad ustedes suman un nuevo servicio. Sí, el nuevo servicio de este año es una escuela de verano, una escuela que cuando termina el último día de clase puede seguir acá en Bosque Aventura, a precios módicos, para que puedan venir todos los hermanitos, y un rango de edad desde los 6 años, 5 años, bastante grandecitos, hasta 12, con actividades todas en vida en la naturaleza. Desde cómo aprender a armar una carpa, desde armarse una pulserita, desde armar nudos, que tengan un entretenimiento diferente a lo que es una guardería. Es una escuela de verano para aventureros, así la llamamos.